El año 2017, cárcel Villainez, el reposo de Apartado Antioquia, comunicado. Por medio del presente comunicado, los internos de la cárcel de Villainez de Apartado ponemos en conocimiento de la opinión pública, que a partir de hoy y hasta nueva orden, iniciamos desde las 6 de la mañana una huelga de hambre por los siguientes motivos. Primero, el contratista de la alimentación está incumpliendo con la calidad y cantidad de la alimentación de manera repetitiva. Segundo, el tratamiento de los alimentos no es el adecuado, pues no poseen elementos de bioseguridad adecuados para prevenir la contaminación de los alimentos. Tercero, los insumos alimenticios que proporciona dicha empresa contratista son de la peor calidad. Por la anterior y otras anomalías, por parte del contratista de la alimentación, mantendremos la huelga hasta que sean solucionadas tales anomalías. Es de aclarar que nuestra protesta es totalmente pacífica. Agradecemos su atención, brinda nosotros los internos de la cárcel Villainez del reposo apartado Antioquia. ¡Bienvenido! Gracias.